Bueno, en el episodio anterior pausé un poquito y me equivoqué, pero bueno, ya entendí cómo funciona el tema de rescatar las misiones. Ahora, puedes atacar... o sea... Puedes atacar campamentos. Ya. Estos son 12 horas. La hora espacial acá... Tendrás que activarla cuando llegue, después de defenderla de los impulsores tratando de saquear este máquina. Esto no lo puedo hacer todavía, pero puedo rescatar a esta persona. Ahora que se encuentra recluida en un campamento en Pumas Bajo, Vigilancia Armada de rescatar... Entonces, podría hacer esto. Lo que tengo que hacer es reformular mi campamento. O sea, voy a tener que probablemente desmontar esta parte que está acá. Eh... Y desmontar el suelo que está acá. Pero no sabía, o sea, a ver, voy a ser honesto, no tenía idea que podía hacer esto. O sea, me parece genial la idea de poder ir a otros lados y no solamente mantenerte en un mapa, ¿me entiendes? Ahora, una persona es muy poco, ¿me entienden? Tres personas es mucho más. Y ojo, que puedes robar cosas. Que eso lo hace súper interesante. Eh... Ahora, quiero ver si es que... ¿Cuánto se demora? Porque... Tengo que ir a la otra misión que está acá. 2.5 días, ¿no? ¿Y la misión cuándo acaba? Estas son históricas. O sea... Honor... Bueno, pero esto no puedo. Y la otra son... A ver, un segundo. Es que yo no quiero que entren acá. O sea... O sea... Una cara en el compresionante es... De corpia... Si me es una cara en el compresionante me brinda. Y así lo que me importa es quemar... Quemar de droga. La terramín. ¿Verdad? ¿Verdad? Innovación el básico. ¿Verdad? Primero en miro. ¿Verdad? Dabilidad. O sea... ¿Verdad? ¿Verdad? Numa. al menos menos 0 grados ahora me dice 2 2 refrigeradores o sea vamos a construir 2 ahora lo que no quiero es que vengan y me empiecen a agarrar mierdas en el campamento porque una cosa es que vengan y comercien que me parece bien y otra cosa es que vengan y me roben comida que ya me ha pasado por ahora voy a evitar hacer esto porque estoy bien cagón voy a tratar de sacar madera es lo mas rapido que tengo se que puede generar incendios porque lo se pero eso igual me parece una puta del juego en serio es que tiene cosas que no pensé que tendría y las activas no voy a llegar dos días no voy a llegar yo creo puede que no llegue salvar a Ludo en dos días porque de aquí a ya no se cuanto tiempo se demoren pero ojalá que alcance o sea todavía no llegan digamos ahora lo que quiero ver es una cosa que no he visto que es un mundo digamos y ver que es esto por ejemplo Hacienda del Oce estos son piratas o sea no se si llamarlos piratas pero compran pura comida sabes lo que compran y estos son facciones digamos ojalá alcance digamos a que lleguen y poder rescatar a alguien más ah me voy a demorar un poco más si probablemente pero si llegan a ver la voy a aceptar digamos que es paralítica definitivamente pero voy a necesitar una no puedo rescatar no puedo rescatar no hay cama eso lo sé ya bueno tengo que ampliarme definitivamente tengo que ampliarme si no ahora todavía no llegan estructuras una persona no puede hacer una persona no puede hacer si acepto el tema una persona no no puede hacer todo pero ya están llegando y ahí voy a fumar otra caravana y voy a tratar de construir una cama y rescatarlo digamos que hice aquí fuera hasta 7 de oro perfecto ropa y abrigo por ahora o sea a ver quiero ver porque realmente o sea podría cambiarme ahora porque hice esforzarlo ahora voy a tratar de mandarle inmediatamente voy a tratar de hacer una caravana rápida y ir hasta acá y voy a llevarme a ella a ella y a ella me llevaré algo de comida por si acaso mi Sí, sí, sí. Y no tengo más comida, no voy a ir así nomás, tal vez más allá de que me muera de hambre vamos a tratar de rescatarlo, dios. Sí, yo lo sé, pero estamos en falencia, en falencia de cosas. Estamos tratando de ir a rescatar a alguien, no sé si voy a llegar honestamente. Es que nunca ves que es honestamente. Pero están recién avanzando. O sea, caravana de maíz, ahí vamos. Y el por qué equipo... Probablemente, bueno, lo voy a poner entonces, lo voy a forzar a... Porque claro, se me está diciendo que le falta ropa y abrigo, digamos. ¡Hasta la próxima! Ahora el tema es que Y Tony se ha recuperado, Tony se unió a nosotros, ¿en serio? Bueno, eso es bueno Necesitamos ropa, también una ropa Oportunidad de ritual pronto Necesito que él venga y agarre un cuchillo Un arco tampoco Esperense, es que me lo va a matar Y si me lo mata, cago No me jodas Ayúdalo, viejo Atácalo No necesitamos otro muerto por una rata Apurete Es que no es, o sea, le tengo puesto un traje Que no debería ni siquiera tenerlo puesto Ahora, ¿dónde van ellos, eh? Van camino, pero, putas, se van a devorar A la misma A la misma A la misma Bueno, aunque sea lo va a poder cuidar por ahora, digamos. Y aquí por lo menos se mantiene la temperatura y se mantiene el deterioro. Bien, bien. Se está recuperando, así que no... Ah, y lo está curando, perfecto. Ya, bueno, pero si logramos rescatar, por ejemplo... Si logramos llegar a esta misión... Bueno... Que entren nomás porque... El problema que tengo es que... Ellos están volviendo, digamos, ¿no? Entonces... Digamos que por ahora... La única persona que podría proteger... La casa, nuestro hogar, digamos... Nuestra familia... O sea, es eso... Y tengo que construir, ¿entienden? O sea... Tienen que primero volver... Y se van a demorar un buen rato en volver... Días de comida, 1.3... O sea... O sea... Pero comida tenemos, gracias a Dios. O sea... Estamos relativamente bien... Lo que nos faltaba era gente... Los voy a guardar... Porque a pesar de todo... Me fue bien... Van a aparecer más misiones... Igual ya somos 4... Somos... Somos 5 personas... Sí... Estamos bien... Estamos bien... Ahora... Mágicamente... El otro tipo... Se levantó, hermano... Que eso me parece una locura... Entonces una vez que lleguen... Ya podré... Continuar con lo que estaba haciendo... Talar... Sí... Pues ya están... Esa orden tiene gente... Tengo que esperar nomás... Ok... Ya están llegando... Así que... No estamos... No estamos tan mal... Tenía miedo de ir... Para ser honesto... Pero... Bueno... Ahora... No hay electricidad... Y la comida se está echando a perder... Pero no hay gente... Así que... Ya están llegando de vuelta... No me acuerdo de cuánto eran... De cuánto era esto... De 7... Ahora esto no se puede mejorar... No... 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 O sea... Una vez que lleguen... Todo va a cambiar... Una vez que lleguen... Todo va a cambiar... Porque van a haber 5 personas... Ya no van a haber 3... Van a haber 2 manos más... Trabajando... Digamos... En la... En nuestra casa... En nuestro hogar... Así que... Eso va a ser mejor... 2... 3 personas... Es poco... La verdad... Igual lo bueno... Es que te dan armas... Al inicio... Te dan 2 armas... Un PC... Y ya puede fabricar garrotes... Un nuevo bote... No hay problema... Esperemos que ellos lleguen... Y... Así... Bueno... Hay que estar pendiente de las misiones... Este no lo va a poder hacer... Como dije... 14 grados afuera... Y ya llegaron... Que... Es... Más gente... Mejor... Necesito que... Mejoren el ayuntamiento... A la cagada hermano... Miren todo lo que tenemos aquí... Para... Poder hacer... O sea... Vamos... Vamos... Gente... Trabajen... Necesito madera igual... Pero bueno... Si no cortan madera... Estamos cagados... Y eso... ¿Por qué será? ¿El tamaño del almacén? Puede ser... Porque no veo que recojan... La verdad... Los cadáveres... No... Los cadáveres... No... 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 O sea... Que termine de hacer lo que están haciendo... y a ver si empiezan a recoger toda la madera nada que puede hacer Hoff, Tony y Mike ahora me pregunto lo del almacén porque ya digo, bueno, acá cuántas cosas caen en el almacén tengo que tratar de hacerles habitaciones de 7x7 si no me creo ahora vamos a ver lleno sal sal ¿Qué es esto? Cero ¿Qué dice esto? Asombroso un mensaje Mi estereza llegaba a decir que fue enviada por ella Se niega a revelar su nombre en el mensaje Le pide que construyas un monumento específico El monumento tiene un tamaño y un color por si le requieren Cualquier metal, madera, piedra, cualquiera, lo que dé Y este, a ver, esto dice El monumento tiene un tamaño, valor total, dice 4x7 Porque no me dice el tamaño, ¿me entienden? A menos que... Pero esperen, si la misión me dice... ¿Cuál es el sitio marcado? ¿A dónde está el marcador de monumento? ¿A dónde está el marcador de monumento? No sé dónde está el monumento, honestamente me gustaría saber eso porque... El monumento tiene un tamaño de 4x7 El monumento tiene un tamaño y 4x7 Me dice, viaja a la estrella ¿Se quiere? Caliza, pizarro, mármol Pero ir al marcador del monumento No me sale, la verdad Árbol de navidad, imagínense Eh... O sea... O sea... Eh... Este no es Ah, y este es el monumento Miren ustedes Yo creo que lo puedo lograr, la verdad Porque... O sea, creo, no sé Si lo que entiendo es que el monumento tiene que estar ahí Espere, me dice... Ah, ya lo puse Me dice que me dice, colocar antiproyecto Me queda esto, coloca todo lo antiproyecto Me queda esto, coloca todo lo antiproyecto Maldosas muros C пока Me queda el rato Veamos que anda Ahí se transformaron como en una religión pareciera Lo que estoy viendo... No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no por lo menos ampliamos la colonia de no ser nadie a tener más gente lo que tengo pensado hacer es probablemente es demoler esto y ampliarlo con muros de madera yo creo ahora aquí no se saca nada de alimento esto es alimento ahora me estoy dando cuenta de que aquí no hay nada que alumbre son como un culto viejo una buena fe pareciera no? 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 O sea, por lo menos ahora están trabajando Ay, me acuerdo que los rayos lo que hacían eran Te quemaban Te quemaban la zona Sí, sí, sí Generan incendios Esto tiene que ser cambiado, gente hermosa Pero Para eso necesito Procesar esta wea La limpieza Todo está limpiando Acero O sea ¿Qué será esta wea? A atacarlo Probablemente a este wea le llegó un rayo, yo creo O algo por el estilo O sea, podría portar ¿Cualo? ¿Qué? ¿Estás vamos a la que una bella? ¿Se va a solänger viendo que hay voy a solucionar , si puede ¿Cuándo ya? ¿Se lo ve? ¿Se va? Y ahora Probablemente me convenga atacar esta wea, porque... O sea, digo yo, no tengo ni idea... ¿Qué? 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 Esto es metal, ¿no? Metálico, sí. Guau, esos truenos. Ahora, el suelo está muy sucio, o sea, no sé cómo... ¿Cómo superar eso de repente? Ah, pero apaga, mira. Tres, cuatro, cinco, siete. Y yo acá tengo dos, tres, cuatro, cinco, y hay uno que está por ahí. Dando vueltas. Ahora, el suelo de por sí... Las investigaciones van súper lentas ahora esta venta, diría yo. Lo que podría hacer, que no lo hice, porque no lo hice, es demoler estas partes de acá. Y hacer que el clima vaya así. Cuéntate. No lo hice, ¿no? Je me quedé. Está bien, ¿no? ¿Tú vas a quedar con la Worksca, tímida de la crema? Aquí también había todo este aspecto. ¿Tú vas a estar aquí? ¿O qué te tengo a ver? ¿Qué te tengo? ¿Me quedé? ¿Qué te quedé? ¿Qué te tengo? ¿Qué te tengo que tener que trabajar? ¿Qué te tengo que trabajar? ¿Qué te tengo que trabajar? Esto es meta, o sea, a ver, según yo Todo esto es metal Ahora ropa andrajosa por dos, Hoff y Maya Hoff, ¿qué es lo que pasa contigo, hermano? Esta Una polera, ¿no? No, 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 no No, 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 no Le mostly Probablemente herrería, pero no entiendo esto de acá Pero pareciera que esto que está así como malo, no sirve necesariamente No, 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 no Ellos se cambian de ropa solo, fíjense Wow, mira toda esa gente Un recuadrón de impuestos real del impervius aproximación del prisionero No importa si no tengo nada que hacer, mira cuántos son y están todos armados Me van a violar Y esto que requiere acero Y yo estoy, o sea, ¿dónde consigo acero? Probablemente si ataco, digamos, acá Un tanque Pueda que saque acero supongo Ahora, estos animales de aquí, social, no tienen nada Porque hay unos que son sociales Mera poros Perezoso Que me gustaría tratar de... Pero por lo que veo no tienen, o sea, estos no tienen social Ahora dan mucha carne y ese tipo de cosas Pero miren, tengo harta comida, o sea Pero voy a romper estas cosas de metal Porque... Lo necesito Probablemente voy a fabricar, digamos Ahora estas facciones vienen todo el rato, viejo Y vienen a huevear, digamos Constantemente Ahora el problema es que yo no tengo metal Menos 16 16 de uranio Jade, uranio Ni idea Ahora se podría poner... No, no porque está este árbol de acá Y este árbol de acá ¿Esa es la semilla? No, no se no es la semilla No, no se no es la semilla No, no se no es la semilla Probablemente expandir zona... Algo así, ¿no? O sea, tenemos de todo un poco Pero la limpieza es hasta el culo, o sea Y... Pues yo creo que uno de mis problemas más graves Es que no tengo metal, entonces... Puta madre Oliver, pueden caer sin la trampa todo el puto rato Nosotras, es muy muy raro No, no, no... O sea, tenemos mucha medicina. Ahora dice metal... Uranio, un metal oscuro y pesado. Si bien es mejor conocido como combustible para depósitos nucleares extrema. Dureza también lo hacen útil para fabricar ciertas armas, armaduras y municiones. Ok, tenemos uranio. ¿De dónde sacamos uranio? No tengo idea, pero... Porque ese es pizarro. Pero tenemos metal. Este es uranio. Pellejo, pellejo. ¿Y el metal, güey? ¿De dónde saco el metal, hermano? Mármol. El metal, yo pensé que era... O sea, pensé que eran los tanques, para ser honestos. Ehm... Pero no. Esto jade. Pero, ¿y esto qué cosa es? O sea, primero es que vivo tanto. O sea, para contarlo, digamos, ¿no? Pero... Viajé a la estrella. Día, vía. ¿Dónde se le llama? ¿Solar Intenciado? Todos los colores mujeres sonríen de felicidad a un motor de felicidad. Exterior, miren, ya. Eso es lo que yo quería hacer, pero... Acero. ¿No? Acero, acero. Acero. Y esto... Ah, yo creo que ya me acordé cómo... Producción, fundición... Creo que eso era, ¿o no? Puede ser, o sea... Debería ser, o sea... Tendría que reconstruir todo, así que no lo va a hacer ahora, pero... Me gustaría que pudiera la opción de... De cambiar de material, no sé si me entienden. Y no tener que reconstruir todo. Ehm... Muro de mármol, nomás. Ehm... Mármol tengo muchísimo, sí. Y 150 litros. Ya tengo una peca. whatsoever. Me dio... Ahorita me daba... Ahorita me anche... En ben lo que no tienen. Especciame un centro de material. Especchame un centro. Ahorita me así. Especchame un centro de material para el filtro. Por ejemplo,iosa. o sea no están tan mal no están tan mal o sea están ahí y ya llegó el invierno pero tenemos comida de sobra y la madera no tenemos madera bueno pero tenemos como dije tenemos comida de sobra no es problema por ahora ahora igual nadie limpia el suelo ya ni miro esto porque esto de acá digamos esto de acá es lo que quería ver la cosa es que no limpian entonces si no limpian un poco de pifí ahora creo que el suelo de acá va a ser de madera y la producción va a ser esta la investigación va lento no voy a decir que va rápido que va lento lo que no entiende es porque no limpian son distintas facciones o sea distintas religiones pero todos se visten igual por la ropa que yo les he hecho me faltaría hacerles probablemente siempre son los mismos y el equipamiento camiseta de cuero, pantalones de cuero esto lo voy a quitar pero esto voy a tratar de hacerlo y me traigo y me pinchando y me gustan y me gustan y me gustan y me gustan Ahora recién están limpiando y después de mucho rato, o sea, acero, puta madre, a ver, denme un segundo, por favor, y bueno, en realidad dejó la episodio hasta acá, ya ya no, gracias, si no lo están en suscríbanse, se jagen el like y también compartan el canal, les dan el precio de la gente, cuidado, y ya no la dispone.